¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Ya van tres veces que hago esta entrada porque como que me puse nerviosa con el tema. Como ya vieron en el título, hoy les vengo a traer mi experiencia con el Botox. Pues bueno, vamos a comenzar con el video. La verdad es que les quería hacer un pequeño intro porque al final voy a regresar a traerles como que un poquito como de mi opinión. Y les grabé el paso a paso, o sea, bueno, lo que pasó, como fue la aplicación y todo ese show. Del Botox, por qué, en dónde me lo puse, bla bla bla. Así es que si te interesa y quieres ver más sobre cómo me fue a mí, pues vamos a comenzar con este video. ¡Hola mis chicas! ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Ya estaré grabando? Sí. Oigan, pues los saludo desde mi coche. El día de hoy vamos a tener un tipo... ¡Ay Dios! No les sé esta cosa. Hoy vamos a tener un tipo vlog porque voy a hacer algo que me tiene... O sea, estoy hasta así nerviosa, ¿saben? Emocionada. Voy a ponerme Botox. ¡Qué locura! Oigan, pues bueno, rápidamente les platico que voy a probar esto. Jamás me he puesto Botox. Obviamente sé que me van a decir muchos, no, pero no lo necesitas. Algunos otros van a decir, sí, muy bien. Yo lo voy a hacer por mi experiencia, por, no sé, vivir, como que ver si me gusta. He escuchado que dicen que el Botox es así como que o te encanta o lo odias. Y pues si pueden ver, yo así estoy normal, ¿no? Sin hacer expresión de nada y no tengo como que arrugas marcadas de nada. Pero si me río, si sonrío, bueno igual aquí tengo un poco de luz, me ayuda. Pero si sonrío, se me empiezan a marcar aquí unas linecitas. Entonces, este es un Botox preventivo. O sea, es para que estas linecitas ya no se sigan marcando, marcando, marcando tanto. Entonces esto pues va a quedar más lisito. Ya les iré platicando un poco más como de toda la experiencia y todo esto. Los voy a llevar porque se tarda un par de días en hacer como efecto. Pero ahorita voy rumbo al lugar en donde me lo voy a poner. Y pues básicamente solamente me lo voy a poner en la sección de los ojos. Porque pues yo como que sí arrugo y obviamente sí tengo aquí. Pero no es una expresión que esté haciendo constantemente. En cambio esta de la sonrisa, pues de las emociones de los ojos. Yo soy muy expresiva con los ojos. Obviamente estas sí las tengo más marcadas. Entonces voy a hacer la prueba por primera vez del Botox en mí. Y las voy a traer conmigo como amigas que somos. Que nos compartimos las cosas y nos contamos las experiencias. Entonces ustedes por favor en los comentarios escríbanme, díganme si alguna vez se han puesto Botox. Si eres su mamá, su tía, su hermana, quién se ha puesto Botox. Cuéntenme cómo les ha ido. Pues yo obviamente muchos saben, no sé si todos, porque hay nuevos suscriptores todos los días. Tengo 31 años, entonces pues ya estoy algo grandecita. Traigo las manos o los dedos. Ay, qué vergüenza. Traigo las uñas horribles. Ya estoy bastante grandecita, o sea, ya no estoy en el promedio de la chavita. Tampoco soy como que la señora. Pero pues los cambios empiezan a aparecer a partir de los 30, mis amores, se los digo. Espero que este tipo de vlog les guste. Y pues vamos a ver cómo me va. Acompáñenme. Ya estoy aquí, ya llegué, ya estoy lista. Ya va a empezar la aplicación. Pero aquí tengo a Marcela, que nos va a explicar un poquitito de qué es el Botox. En el caso de Susi, lo que vamos a hacer es una aplicación de Botox de tipo preventivo. ¿Ok? Lo que hace este tratamiento es una relajación temporal del músculo. El músculo que causa las líneas de expresión. Y que posteriormente va a causar una línea permanente. En el caso del Susi no es permanente. Nada más cuando se sonríe demasiado, tiene este tipo de gestos. Entonces lo que vamos a hacer es evitar que se le marquen las líneas en un futuro. Y ahorita se va a ver como que, o sea, el efecto no es inmediato, ¿verdad? No. El efecto tarda para que el Botox llegue al tope necesitamos 10 días. Ok. Entonces, pero ella va a empezar a ver resultados aproximadamente al tercer día. Ok. Sobre todo porque es como una zona muy como... Es un músculo pequeño, pero es fuerte. Ok. O sea, es fuerte el músculo, por eso al momento de sonreír como que se te marcan bastantes rayitas. ¿Y cuánto dura? O sea, al promedio. Depende del metabolismo de cada persona. O sea, entre mayor y más acelerado tengas el metabolismo, eres una persona más activa, si tomas mucha agua, si mucho ejercicio, tiendes a eliminarlo más rápido. ¡No! No, pero aproximadamente unos 6 meses. Ok, muy bien. Este, bueno, creo que no tengo más dudas, pero... Y vamos a empezar. No duele, ¿eh? No duele. Ok. Aunque no, ¿eh? Se te marca más de esta línea aquí abajo y ya está cariño a este, ¿verdad? Se te marca este y te marca más aquí abajo y eso te marca un poquitito y más arriba. No duele, no duele. Se te marca más de esta línea. No duele. ya se me dolió ya se me dolió no sentí prácticamente nada solamente la que estaba más abajo esa fue un poquito más la punzadita como que ¡ay! el botox también me está contando Marcela que se puede aplicar en otras zonas ¿verdad Marcela? sí, en pacientes que muerden mucho que cierran mucho, apretan mucho durante la noche que tienen todos estos tipos de músculos súper contraídos como esta toxina relaja lo que es el músculo entonces nos sirve muchísimo en terapias de relajación temporomandibular entonces se coloca el botox en el músculo que va por acá y en otro que va por acá arriba entonces nos ayuda a que el paciente se relaje en este tipo de situaciones otra de las cosas o de las aplicaciones que lo utilizamos es para las sonrisas gingivales personas que enseñan demasiado demasiado, demasiado, demasiado demasiado de encía y que ya se sometieron a cirugía de recorte de encía pero aún así este músculo levanta excesivamente lo que es el labio entonces hace que se vea demasiado lo que es la encía la encía entonces también nos sirve en la parte estética ya que tienes tus carillas tu recorte tu blanqueamiento que todo está súper bonito pero al momento de sonreír está exagerado entonces eso nos ayuda a relajar y la sonrisa pues se ve pues eso, más relajada más natural y la paciente se siente muy a gusto oigan, recuerden que es bien importante ir con una persona certificada en el tema porque pues están hablando de su carita y no quieren quedar rara sí, exactamente de hecho este tipo de productos no se le vende a nadie o sea, mi proveedor no me vende si yo no tengo el certificado y si yo no tengo la actualización entonces digamos que hacer este tipo de procedimientos sería imposible hacerlo sin ese tipo de papelería pues sí pero luego ya sabes que hay mil cosas en el mercado sí pero bueno pues ya les estaré actualizando ya les estaré actualizando a ver cómo cómo va avanzando dentro de tres días vamos a empezar a ver los resultados y vemos el máximo al décimo día te veo en diez días y tomamos fotografías e incluso si hace falta colocar un poco más lo colocamos al décimo día ok, excelente gracias Marce bye hola buenas tardes ay qué calor ahí viene Lulu la metiche oigan pues estoy en mi casa no mi amorcita no te puedo subir y estoy toda calorada discúlpenme que estoy así como medio brillosa pero es que hoy hoy es día jueves el botox ay me lo puse el lunes hasta este momento nadie se ha dado cuenta y la verdad no había venido a platicar con ustedes porque no había como notado algo o sea como Marcela me dijo que se iba a tardar de creo que ¿cuántos días dijo? 10 si en 10 días tengo que ir pues X o sea dije se va a tardar bastante entonces obviamente todo el tiempo estoy de que ¿cómo se ve? ¿cómo se ve? pero no había notado nada en lo absoluto pero el día de hoy ¿sí? el día de hoy ya noté algo oigan qué pena que estoy haciendo yo grabando con toda esta brillosidad y calorón debí de haberme refrescado o es que voy llegando de la calle pero dije tengo que grabar esto antes de que este se me pase más tiempo y y este y que haya más escándalo aquí en mi casa ah les decía que miren estoy sonriendo así como totalmente ahí ok ahí ya estoy sonriendo así de me da mucha risa pero puedo notar que aquí ya no se me está marcando se fijan este punto fue el que me salió sangrita como que este fue el que dijo Marcela como que le atiné una venita y se ve ese puntito pero los de acá no se notan en lo absoluto y de este lado tampoco de este lado tampoco se me nota nada y no siento nada o sea nada yo le decía a Marcela pero ¿qué voy a sentir? o sea ¿cómo se siente la piel? me dice no se siente nada no siento absolutamente nada o sea yo sonrío normal no siento como que esta parte esté jalada o como dura o algo así que era lo que yo me imaginaba como que la gente que se ponía botox sentía que la piel como perdía la movilidad no sé está muy extraño esto pero no siento absolutamente nada o sea siento normal y siento que puedo mover como no me pusieron nada acá siento que puedo mover así de que la expresión de mis ojos normal no sé ustedes díganme si se me nota algo extraño la verdad es que nadie se ha dado cuenta nadie sabe más que mi mamá entonces y mi mamá así de que ay ¿qué te pusiste? ¿qué? se no se dio cuenta y pues ustedes tampoco se han dado cuenta hasta este momento me estoy viendo aquí obviamente en la pantalla y estoy súper contenta siento como que se abrió un poco el ojo ¿no creen? no sé pero bueno solo quería venirles a dar como un un pequeño pues preview o no sé cómo decirle porque apenas es jueves o sea me lo puse el lunes martes miércoles jueves tres días y ya se nota algo que en cambio todavía más se haga más o no pero bueno ya les informaré después los veo despuesito ay guau tengo literal 10 minutos hablando y no le piqué esta cosa buenas tardes buenas tardes a todos el día de hoy es viernes pues bueno acabo de terminarles de grabar este look ya lo verán en el canal es utilizando la paleta de Huda Beauty estoy haciendo tres looks y pues bueno este es mi mi set de grabación que ustedes siempre ven abrí la ventana porque al parecer va a llover y quería ver si llovia o no pero les digo estoy pasando los clips ya terminé de grabar este es viernes ya me voy a desmaquillar pero antes de desmaquillarme dije mmm no les he grabado actualización el día de hoy me hice como pueden ver un maquillaje súper cargado algo pesado o sea normalmente en el día a día yo utilizo muy poquito que si una BB cream o tantito corrector pura pestaña y ceja y ya o sea no utilizo como que todo el contour y todo el corrector y todo así yo a mis 31 años que tengo la verdad es que ciertos productos ya hacían que me marcaran mucho estas líneas de aquí y que se acentuaran más y el día de hoy noté una diferencia grande y si pueden ver yo ahí estoy sonriendo así como full sonrisa totalmente de que super sonriendo y no se nota nada lo noté de que se ve esta zona como más lisita no sé no sé siento que se ve súper padre estoy muy emocionada muy contenta y hasta este momento hoy viernes no sé qué día número es 30 31 de agosto nadie se ha dado cuenta nadie me ha dicho nada y sí creo que la vista o sea creo que los ojos se ven como más cling no sé cómo explicarlos no sé a lo mejor ustedes no lo notan todavía tanto espero que el día que cumpla los 10 días ponerles el before and after o sea el antes y después y que vean cómo cómo cambió cómo se ve este pero yo ya noto mucha diferencia miren vean hasta como que se ve como si tuviera más rellenito el pómulo ¿no? o sea a la hora de hacer esto más lisito como que se ve aquí más bonito no sé pero bueno este solamente les hago el update de los cambios que voy viendo y vamos a ver qué tanto cambio hay para el día a día wow pues bueno ahora que ya vieron todo el show de todos los días que han pasado ya llevamos más de 10 días dos semanas con la aplicación del botox y puedo resumirles que estoy súper contenta o sea súper contenta obviamente ahorita traigo un maquillaje súper cargado muy intenso que normalmente este tipo de maquillajes acentúan todo lo que son esas linecillas en los ojos como vieron yo nada más tuve la aplicación en la parte de los ojos y estoy súper contenta muy contenta siento que me despertó los ojos siento como que se levantó tantito aquí no sé es una cosa muy extraña hasta veo el pómulo más lisito como más rellenito obvio no me puse nada ahí no tendría ningún problema con contarles yo les estoy contando este tema del botox porque pues siento que para muchos es como un tabú y creo que no lo debemos de ver así o sea si tú luces por ti creo que la verdad es una muy buena alternativa porque solamente dura un periodo como escucharon alrededor de 6 7 meses dependiendo el metabolismo de cada persona entonces esto lo hace pues de cierta forma reversible si tú sientes que fue mucho que no te gustó como la apariencia que no sé que no es para ti porque lo he escuchado de muchas amigas que me dicen es que o sea el botox lo amas o lo odias si no es para ti pues es de alguna forma reversible o sea se va a disminuir y la verdad es que siento yo que en lo personal no estamos como modificando las facciones del rostro o sea yo no siento que me estiraron los ojos o que me o sea que me intentaron hacer un tipo de ojo que yo no tengo o no sé o sea simplemente estamos ayudando a que esa arruga no se siga marcando y pues trae varios beneficios que es que se rejuveneció siento yo esta zona creo que es un procedimiento súper sencillo no es tan costoso como como muchos pensaríamos la verdad es que yo me sorprendí de que es mucho más económico de lo que me imaginaba totalmente no les voy a hablar de precios porque definitivamente es dependiendo del caso específico de la persona el tipo de cutis de la persona la edad las arrugas ahora también este tipo de procedimientos o sea tiene todo una pues un estudio de los músculos de tu rostro entonces no te pueden poner como que nada más ponme aquí no o sea te tienen que poner como que en en parejas por así decirlo o sea te lo tienen que hacer aplicaciones como simétricas para que los efectos del botox pues sean los mejores me lo volvería a hacer sí totalmente estoy muy contenta yo les recuerdo que tengo 31 años entonces pues yo no sé algunos dirán que estoy muy joven algunos dirán que estoy muy grande que ya me vea tardado yo siento que estoy en la edad como perfecta justa para atinada para hacer este tipo de tratamientos de probar este tipo de técnicas para ver si me gustan o no sé que todos vamos a envejecer y sé que tenemos que envejecer con dignidad y viéndonos guapas pero por eso están este tipo de cosas que nos van a llevar de la mano a tener una piel más bonita cuando estemos más grandes les dejo en la cajita de información los datos del lugar en donde yo me lo hice me atrevo a recomendárselos porque sé que son personas preparadas porque ya lo probé y me gustó me gustó el trato me gustó el seguimiento todo me pareció un muy buen servicio además de que siento que los precios son razonables y pues bueno les dejo en la cajita de información todos los datos también les tengo una muy buena noticia y es que hay un 15% de descuento si van de mi parte o sea si dicen que lo vieron en mi video de youtube o si dicen que vienen de parte de Susy o si dicen que lo que quieran pero que me mencionen a mí y les van a dar ese 15% de descuento ese 15% de descuento es totalmente para ustedes yo no recibo ninguna comisión ni nada de nada si no a nadie no pasa nada es simplemente un como pequeño obsequio para ustedes para que conozcan el lugar en donde yo me lo hice pueden ir a un diagnóstico y si les gusta el trato el lugar todo pues se lo hacen y si no no pasa nada yo estoy súper feliz la verdad es que el cambio para mí es súper grande aunque nadie se ha dado cuenta en todo este tiempo nadie absolutamente nadie de ustedes me ha hecho un comentario sobre los ojos o esta situación entonces pues creo que ha sido un resultado bastante positivo y natural que es lo que más me importaba a mí bueno chicos espero que no se me esté olvidando ninguna de las cuestiones que me puedan preguntar o sea de alguna dudita pues básicamente cubrí todo como que es el dolor la recuperación la duración el tiempo el costo lugar creo que fue todo déjenme todos sus comentarios los voy a estar respondiendo todas sus dudas si hay algo que me haya faltado por favor platíquenme si alguna vez has experimentado con esto del botox si lo ha hecho alguien cercano a ti qué opinas a qué edad crees que sea la más conveniente para empezar a probar este tipo de cosillas y sobre todo si lo harías si tienes pensado en hacerlo si te gustaría hacerlo o no te gustaría hacerlo les mando muchísimos besos que tengan un día hermoso un día increíble y yo los veo muy pronto en un próximo video bye bye